a ti te quería ver, para que me ponga clara de que tu te quieres llevar a la hija mía, de que tu te vas a llevar a la hija mía, dime María bájame el solito por favor, mira para cualquiera te da, suéltame, que me suéltame, que le voy a quitar de 6 frecas a ella María vente, para que tu veas como te reviento la cara, mira María te voy a decir algo, las uñas que yo tengo no cuestan una galleta que yo te de a ti, porque yo no voy a romper mis uñas por yo darte una galleta y ustedes aquí tan solita, y tu quien eres, ah disculpe el atrevimiento tampoco se me ponga tan brava me voy a quitar de 6 frecas a la tía tuya, que se quiera llevar a la hija mía por Puerto Rico, porque tu eres la sobrina, y que tiene que ver, te me quita de ahí, 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 te le voy a quitar de 6 frecas, ella me conoce a mi, ella sabe los códigos que yo le doy a ella, a mi que me importa que ustedes sean muchos, que ustedes sean una patria, ustedes son los cintos, si ustedes sean los cintos, yo les quito este, que tu las vas a abandonarte, y mira Che la cállete, porque mira a mi me dan ganas, de fuertarte, mira, suuélgenommen, suuéltera, agárrala, suuéltera, 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 yo no voy a ensuciar mi ropa con una tipa tan puerca como tú, yo lamentablemente me voy, suuéltera, 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 suuéltera. Buscando un mejor futuro para mejor vida, ocho años en Puerto Rico. Dios la bendiga, mi hija. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué tú no has venido a verme? Ay, papi, porque estaba muy ocupada. Estaba haciendo mucha diligencia y muchas cosas. Para mí, mi hija le gustaba el hielo de prenda y la prenda tuya. Ah, no, me la quité, papi, porque los otros días me tuvieron al viral. Ahí me la quité para descansar un poco. La dejé en la casa. ¿Y viste a la niña ya? Sí. Eso es, por eso es que no lo había podido ver, porque estaba todo jodiendo con eso. Viendo a ver cómo puedo llevarme a la nena para allá por Puerto Rico. Y ahora tengo la mamá de ella, porque se realiza una aquí. Esa mujer está nega. Ella dice que esa nena es de ella, ya, ya, que esa nena no es mía. ¿Y el papá no ha hecho nada? ¿El papá es de ella? Este... Este es el burro, anda ahí, atrás de mí. ¿Cómo lo traes de ti? Sí, papi, usted sabe. Pues cuando estés aquí lleno yo nunca ando otra vez. ¿Y ahora anda otra vez? Así que pegándose de la nena ahora, pero este hombre nunca ha lesionado. ¿Tú vas para ponerle a hacerle caso ahora otra vez? Pero hágame su favor, papi. ¿Usted cree que yo soy loca? Yo no soy loca. Esto era aquel tiempo que yo estaba despistada. Yo voy a decir lo bueno para ponerlo claro a él, porque yo tengo que hablar con él. No, papi, no se mete en eso. No. Hay que hablar con él porque nunca se preocupa con la niña. Tú no estabas aquí. Sí, papi, pero ya yo tengo eso bajo control, no se mete en problemas. Pero como quieres tengo que hablar con él. Perdido, papi. Pues me estás diciendo que anda atrás de ti otra vez, me están diciendo la gente que anda atrás de ti. ¿Cómo no? No, papi, pero que no se mete en eso porque ya yo tengo eso controlado y él no va a hacer nada. Yo le dije a él que él conmigo no tiene oportunidad. Es lo que está jodiendo con la nena ahí. Pues la nena, yo voy a hablar con él como quiera. Como quiera yo voy a hablar con él porque lo escucho claro como se van a poner. Papi, pero me dejó hablando con él. ¿Qué hubo? Pues, parce, y usted aquí tan solita. ¿Y tú quién eres? Ah, disculpe el atrevimiento, tampoco se me ponga tan brava. Ando buscando a una persona por acá, por esta zona y la vi sentada sola y quise preguntarle a usted a ver si me podía decir. ¿Y de quién se trata? ¿A quién usted anda buscando? Es una joven, de estatura promedio, blanquita, se llama Cheyla. ¿Cheyla? ¿Y qué usted quiere con Cheyla? ¿Usted la conoce? Sí, yo la conozco. ¿Qué usted quiere con ella? Ok, qué bueno que usted la conoce. Lo que pasa es que yo necesito volver a verla porque yo fui la persona quien la ayudó a ella en Puerto Rico. Ella duró siete años con una persona que abusaba de ella y yo necesito volver a verla. Bueno, le voy a decir algo, yo no voy a dar información sobre ella, tampoco le voy a decir dónde está. Míreme, usted me va a hacer un enorme favor, por favor necesito que me diga dónde puede encontrarla. Es que no, yo no voy a dar información, no voy a dar información de ella. Confía en mí, ayúdeme ahí, por favor dígame dónde yo puedo encontrarla. Bueno, yo le voy a dar una pista, ella siempre para en aquella esquina, allá adelante. Usted ve allá adelante, por ahí ella para. Claro. Pero yo no le voy a dar información realmente porque yo no sé quién es usted. Y menos usted que de Puerto Rico. No, yo no soy puertorriqueño, soy colombiano. Ella estuvo conmigo allá en Puerto Rico. Ah, pues hábleme, claro, para yo entender. Pero como quiera no le voy a dar información sobre ella. Joven, yo espero que usted me ayude de verdad. ¿Está segura que yo la puedo encontrar por allá? Sí, usted va allá adelante, en aquella esquina, ahí usted la va a ver. Que ella para allá, pero no sé si está en ese preciso momento allá. Bueno, me va a quedar enormemente agradecido con usted y ojalá yo pueda encontrarla donde usted me dijo. Chao. Mira, Lili, yo quiero hablar algo contigo, de madre a hija. Y yo quiero que tú me expliques qué tú piensas hacer, qué es lo que está pasando contigo. ¿Sobre qué, mamá? ¿Tú sabes? Sobre tu otra mamá, sobre Sheila. ¿Qué yo voy a hacer, mami? Quédeme con usted porque cómo yo me voy a ir con esa mujer. Mira, Lili, yo te voy a dar la confianza. Te voy a dar un bote de confianza para que tú misma tome tu propia decisión. Porque tú sabes que yo a ti te amo y te crie, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar que tú misma tome tu propia decisión si quieres estar con ella o quieres estar conmigo. ¿Entiendes? Sí, pero yo no quiero estar con esa mujer, yo quiero estar con usted porque usted es la mamá mía. ¿Tú quieres estar conmigo, pero tú andas atrás de ella? Sí, pero mami, ¿qué tiene que yo ande atrás de ella? Ustedes no me pueden pedir vela a ella. Se me fuiste encondida ante de ayer. ¿Pero qué fue, Favela? No es porque yo me voy a ir con ella. Háblame sinceramente y dímela, ¿qué ella te dijo a Jen sobre mí? Sobre usted ella no me dijo, no, simplemente ella me dijo que me iba a ir con Puerto Rico. ¿Cómo? Ah, ella te quiere llevar a Puerto Rico, yo la voy a arreglar ahí. ¿Y qué va a hacer? Yo la voy a arreglar ahí, le voy a quitar a ese puertorriqueño a ella de la cabeza. Ay, mi madre, ya está quedando loco esta mujer. Ay, ¿qué es lo que es? Ay, ¿qué es lo que es, hombre? Óyeme lo que te voy a decir. La hija miña, déjala tranquila, que cuando ella estaba aquí jodida, tú no hiciste nada, y a la nieta tampoco. Así que, date la deja de ella, tú sabes que este tigre no nos puede pisar la manguera. Lo que ella haga, no, déjala tranquila, déjala tranquila. Tú nunca te preocupaste con la hija, tú nunca te preocupaste, así que entre los tigres no nos pisamos manguera, o sea, yo te he retirado de esto, pero yo coge el igualito, se me importa, oíste, así que ya tú sabes, no te digo para nada, ahí lo dejamos. Háblame de tía Estefan y tú aquí tan solita. Ya estuve tranquila aquí. ¿Y la tía tuya? Otro más que viene a preguntar por la tía mía. ¿Otro más? ¿Y qué es lo que tiene la tía mía? Que todo el mundo preguntándome por ella. ¿Pero cómo así otro más? Un hombre ahí que vino a preguntar por ella. ¿Y tú le diste la dirección? Obvio que no, yo sabía porque la quería. Óyeme. De Cheyla no le da la dirección a nadie, oíste. Ay, ¿qué no dice? Yo, esa mujer va a ser mía, vieja. No me digas. Es luchando atrás de ella que yo ando, y tú verás que va a ser mía. Ay, ¿por qué no te lo dice a ella? ¿Por qué viene a decírmelo a mí? Yo lo ha dicho a ella, yo te estoy preguntando por ella, para ver dónde ella está, para darle para allá. ¿Oíste? Ay, yo no sé ni cómo ponerte ya, loco. ¿Cómo así? Viene de Puerto Rico de que has fijado en ti, justamente en ti. ¿Habiendo un pila de hombres lindísimos? Ay, pero tú no estás viendo lo suele decir que yo soy. Mira lo suele decir que yo soy. No va a ver. Te voy a poner la mano en el hombro que va a ser mía. Oíste. Ay, Dios. Tú verás, te voy a poner la mano en el hombro. Y tú, tú ves tú, tú ves tú que tú andas rodando así. Así te voy a poner yo en vuelo también. Porque me sale de mí porque tú eres familia de ella, oíste. La tía mía no le pone caso a cualquier pelagato como tú. ¿Pelagato? Oye, yo pelo gato, pelo culebra, pelo perro, pelo gallina, pelo puerco, lo que sea pelo. Pero si hay dinero, oíste, para que esté el cloro. Sigue soñando, sigue soñando. Oye, escucha esta palabrita que me voy ya. Dile a tu tía que el rey de Roma, el macho de ella, estaba aquí. Así mismo ella va a saber de una vez, oíste. Ay, hombre, sigue soñando. Ojalá yo con esta fe que estoy haciendo. No tiene que ser pa'lse con tu to' y la cosa de ahí mismo. Pon una y vete con esta fe. Bendito. Ah, bendito, bendito son los ojos que te ven. Quería decirte que yo no soy ningún delincuente, ¿me entiendes? El motor mío no hay ningún transformer tampoco, tú ves. En ese motor, yo me muevo, me busco el panda cada día, y tú eres dichosa que yo fui llevar a la hija tuya ya, que fue que me dijeron que la llevara. ¿Tú me entiendes? Tienes que corregir esa boca para tú hablar. Qué bendita de qué. ¿Y qué me importa a mí todo eso que tú me estás diciendo? Yo no tengo que ver tú nada de eso. Yo a ti no te conozco y tú no llevaste a mi hija porque yo te lo dije. ¿Pero tienes que agradecerme que te la lleve, por lo menos? No tengo que agradecerte nada porque yo a ti no te pedí que la llevara. Primero Montaigne se transforma. Es regoso que tú me dejes caer la nena y la nena se me dio un golpe. ¿Qué golpe se va a dar si yo soy, fui mal a uno, número uno en el nivel de cajeta? Hola Estefanía, ¿cómo tú estás? Hola, bien. Oye, pero la verdad es que ustedes parecen láminas toditas, ustedes son bonitas toditas ustedes. ¿Cómo? Si tú me estás enamorando a mí. ¿Cómo yo te voy a estar enamorando a ti? Tú sabes a mí cuál es la que me gusta. A mí me gusta Sheila, la boricua. ¿Qué es lo que tiene la tía mía? Está linda, que está chula ella. Está bonita Sheila, oíste. Oye, yo soy capaz de ser lo que sea por Sheila. Oye, yo gasto hasta lo ajeno atrás de ella. Dispuesto y disponible estoy yo para ella. Para que tú te lo sepas. Óyeme, ¿no la ha visto? No, yo la he visto. ¿Qué no? ¿Y desde cuándo tú no la ves? Hace un par de horas. ¿No la ves? Y tú no sabes para dónde anda, más o menos. No, yo no voy a dar ubicación de nadie. Búscala para ellos. No, yo no voy a dar ubicación de nadie. ¿Y tú no me puedes decir? No, yo no está la tía tuya, que le voy a quitar de 6 freka. Oh, yo lo que te voy a decir. Ten cuidado como tú me vienes. Le voy a quitar de 6 freka a la tía tuya. Dice que se quiera llevar a la hija mía por Puerto Rico. Porque tú eres la sobrina. ¿Y qué tiene que haber? Tú no estás con la nora. Te me quita de ahí, oíte. 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 Que le voy a quitar de 6 freka, oíte. Ella me conoce a mí. Ella sabe los códigos que yo le voy a dar. A mí que me importa. Que todas están muchos. Que ustedes son una patrilla. Ustedes son los cintos. Si ustedes son los cintos, yo le quito este aire que ella tiene. Ella se está volviendo loca. Ay, 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 ay. Yo te digo yo que venga a desmayar el paso conmigo. Vestina, pero las cosas no son así. Te estén tranquila. Vengamos, tú y yo, oíte. No, pero estás ridícula. Oye, ¿qué es lo que está pasando con él? Yo no sé qué está pasando. Tú no me preguntándome. Sigue su camino y búscala por ahí. Pero no fui yo que te hice nada. Fue ella el qué. No voy a buscarla. Tienes nada todo el mundo ya. Está haciendo cocote pensando manga la visa. Pero nadie sabe los susitos le gustan a la susita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ay, así le dicen por el barrio. Ella es Domini Boricua. Ahora con ese acento papá. A ti te quería ver. Mentito, María. Cállate para que me ponga clara de que tú te quieres llevar a la hija mía. De que tú te vas a llevar a la hija mía. Dime. María, bájame el torito, por favor. Suéltame. ¿Qué pasa? ¡No me suétenme! Que le voy a quitar a ella. María, vente. Para que tú vea cómo te reviento la cara. Mira, María, te voy a decir algo. Las uñas que yo tengo no cuestan una galleta que yo te dé a ti. Porque yo no voy a romper mis uñas por yo darte una galleta. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pues yo sí te rompo tu cara porque tú no te vas a llevar la hija mía. Buena freca. Bueno, mi amor, yo te voy a decir la verdad. Allá en Puerto Rico, yo no hago esto. Allá en Puerto Rico, nosotros resolvemos los problemas de otra manera. Esos son ustedes de aquí, que tienen esta loquera, que ustedes están alfajándose. ¿Dónde tú vas? ¿Tú crees que tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres dominicana? A mí no me vengas tú con esta discapacidad disciplina, que te vas a reducir tu cabeza. Tú me conoces, Sheila. Tú me conoces de chamaquita. Tú sabes lo loca que yo soy, ¿verdad? ¿Tú no te vas a llevar a la hija mía? Bendito, tú me lo respiro un poquito más al paso porque siento que me está como succionando. Ah, yo te estoy succionando, como tú dices. Así como tú andas succionando el marido tuyo, ¿eh? Te arranco tu cabeza, tío, oíte. Un punto, mamá María. Hacho, mamita, te voy a decir algo. Ese sombrero que tú me acabas de tirar, a mí no me cabe. Porque tú, tú si te la pasas dando gritos atrás de hombres que no son tuyos. Porque te olvidas que tú le vives dando gritos al cuñado mío. Eso era un tiempo atrás, mamacita. Mira, yo no le ando rogando a nadie porque si está con la hermana tuya, es porque la hermana tuya lo mantiene. Yo no ando manteniendo a hombres porque yo me dediqué estos ocho años a que adivina, cuidándote a la hija tuya, que tú la abandonaste. Y mira, Sheila, cállate, porque mira, a mí me dan ganas de evitarte, mira. Bendito. Suéltame. Agárrala. Suéltame. Yo no voy a ensuciar mi ropa con una tipa tan puerca como tú. Yo lamentablemente me voy. Suéltame. Suéltame. Venga, ven que los muertos están haciendo. ¡Cuál taca! Una oportunita. Está haciendo cocote pensando en mangar a visa. Pero nadie sabe, los susitos le gustan a la susita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ay, así le dicen por el barrio a la que más critican. Ella es Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ahora con ese acento pa' ponerle más sopita. Ay, Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ay, así le dicen por el barrio a la que más critican. Ella es Domini Boricua. Ella es Domini Boricua. Ahora con ese acento pa' ponerle más sopita. Listo le es el que le dan tu tajo. Y esa pilla quien es. Domini Boricua. Ay, así le dicen por el barrio a la que más critican. Domini Boricua. Listo le es el que le dan tu tajo. Domini Boricua, Domini Boricua, Domini Boricua, Domini Boricua, Domini Boricua, Domini Boricua.